La Ceremonia de Distinción 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 ¡Gracias! 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 Queremos la palabra al señor Edward Rocker, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola. Distinguido don Alejandro Toledo Manrique, expresidente del Perú durante el periodo 2001-2006. Distinguido licenciado Raúl Díaz Canseco Terri, presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola. Doctor Augusto Sotomayor Bernós, secretario general de la universidad. Ingeniero Juan Manuel Ostoja, gerente general. Arquitecto Ramiro Salas, vicerector de Relaciones Internacionales. Autoridades del gobierno, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Representantes de la iglesia, señores empresarios. Distinguidas autoridades académicas y administrativas de la universidad. Miembros del directorio, vicerectores, decanos de facultad, directores de carrera y docentes. Miembros de la prensa, estimados alumnos y egresados, amigos todos. Se atribuye al sabio naturalista italiano, don Antonio Raimondi, esas célebres palabras que en adelante tanta controversia habrían de originar entre nosotros. El Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. Mucha gente interpretó esta frase como una suerte de condena al fracaso recurrente de nuestro pueblo, rico en recursos naturales, pero incapaz de aprovecharlos para lograr su desarrollo sostenido. Otra interpretación más optimista, considera que Raimondi, enamorado eterno de nuestro país y al que incluso dedicó un estudio monumental en seis tomos, siempre vio a nuestra nación como una promesa y una posibilidad. La riqueza y hacía en nuestro territorio, abundante en flora, fauna y recursos de todo tipo, a la espera de que sus habitantes despertaran un día de su letargo de mendigos y lo aprovecharan al máximo para lograr la ansiada salida de la pobreza y el subdesarrollo. En consonancia con esto último, hoy se habla mucho del Perú como de un país que con políticas responsables, inclusivas y en pleno ejercicio de la democracia, parece estar bien encaminado por la senda del progreso. Sin embargo, como diría Vallejo, aún queda, hermanos, muchísimo por hacer. Vivimos en un mundo en el cual la riqueza ya no depende sólo de la cantidad de recursos con los que se cuente. En la actualidad, la principal riqueza, el principal capital de las naciones, lo constituye la capacidad intelectual y emprendedora de su gente. En nuestro país, una persona que encarna este ideal de progreso y de pujanza individual es, sin lugar a dudas, Alejandro Toledo Manrique. Gracias. Nacido en 1946 en Cabana, Ancash, Alejandro Toledo, economista, profesor universitario y luchador por la libertad, se convirtió en el 2001 en el primer presidente democrático de origen indígena del Perú. Muchos medios han dado cuenta con lujo de detalles de su origen humilde, de su exitosa trayectoria personal y profesional, que por lo meteórica parece más propia de la ficción que de la vida real. Fue el octavo de 16 hijos que don Anatolio Toledo y doña Margarita Manrique, una pareja de campesinos muy pobres, llegaron a tener. En 1950, cuando Alejandro contaba apenas con cuatro años, la familia entera, agobiada por la pobreza, debió mudarse a Chimbote, una tierra de promesas que por entonces comenzaba a experimentar el florecimiento de la industria pesquera. Varias veces, nuestro homenajeado ha confesado la dureza de aquellos años iniciales, en los cuales debió trabajar de lustrabotas y de vendedor ambulante para ayudar a la precaria economía familiar. Lo ejemplar en su caso es que laboraba mientras proseguía paralelamente sus estudios en los colegios públicos, San Isidro, Minerva y más adelante en la gran unidad escolar San Pedro de Chimbote. Su capacidad intelectual y sus habilidades en diversas áreas, como la literatura y el periodismo, le permitieron obtener en 1966 una beca para continuar estudios universitarios en la Universidad de San Francisco, en los Estados Unidos. Esta capacidad indudable para aprovechar las oportunidades que se le presentaban, le permitieron obtener un bachillerato en Economía y Administración de Negocios en 1970. Y un año más tarde, en la Universidad de Stanford, una maestría en Educación con mención en Economía de Recursos Humanos. Su apego por el mundo académico continuó y en 1972 obtuvo una maestría en Economía en la misma universidad. Finalmente, en 1993 se doctoró en Educación con mención en Economía de Recursos Humanos, nuevamente en la Universidad de Stanford, institución a la cual siempre se sentirá ligado por lazos intelectuales y fraternos. La labor profesional de este emprendedor infatigable se inicia cuando es llamado para trabajar en el Centro de Promoción y Educación de Desarrollo Internacional de su alma mater. Poco después, lo encontramos prestando sus buenos oficios en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, en la Organización Internacional del Trabajo, en la UNICEF y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además, comenzó una fructífera labor académica, trabajando como profesor invitado en las universidades de Waseda, en Japón, y Harvard, en los Estados Unidos. Con el mismo tesón y energía con los que de niño recorrió las calles de Chimbote, con su cajón de bustrabotas al hombro, el exitoso profesional repartía ahora su tiempo entre las ciudades de Nueva York, Washington, Ginebra y París. Sin embargo, y a pesar de su innegable éxito en el extranjero, Toledo jamás olvidó a su país y a su gente. Así, como Antonio Raimondi muchos años antes, Toledo se sentía profundamente identificado con el Perú, al cual siempre vio como una posibilidad, como una promesa a la que había que convertir en realidad. De esta forma, decide regresar al Perú y comienza una carrera política sin precedentes. Ya forma parte de nuestra historia reciente la fundación de su partido País Posible, hoy Perú Posible, con el cual desafió a Alberto Fujimori en su intento de perpetuarse fraudulentamente para un tercer mandato presidencial en el año 2000. El Cholo, como cariñosamente lo bautizaron sus simpatizantes, pronto encarnó la lucha por la resistencia democrática, esfuerzo en el que participaron demócratas convencidos de todas las bancadas, como es el propio caso del presidente fundador de nuestra organización, don Raúl Díaz Canseco Terri. Esa enorme capacidad para enfrentar problemas, aún los más acuciosos y difíciles, le permitieron a Alejandro Toledo convertirse en presidente constitucional de la República en el 2001. Inmediatamente, recordando el legado democrático de peruanos ilustres como Fernando Belaunde, fomentó un proceso de restitución del Estado de Derecho y del respeto pleno a las libertades individuales, convirtiéndose en el gran continuador de la obra iniciada por su antecesor, don Valentín Paniagua. A Toledo se le atribuye también con justicia haber afianzado las bases de ese impresionante crecimiento sostenido que hoy permiten hablar de nuestro país como de un modelo económico para toda la región. Su apertura a la inversión extranjera y a la firma de los tratados de libre comercio, así como el impulso decidido a la implementación de proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo humano, constituyen los mayores legados de su gobierno, uno de los mejores, si no el mejor de las últimas décadas. En tal sentido, debemos aprender como peruanos a reconocer los indiscutibles méritos de Alejandro Toledo, su calidad ética y desinteresada entrega para defender y sostener la democracia, así como lograr el bienestar económico del Perú en un mundo globalizado y altamente competitivo. Por todo ello, nuestra universidad se enorgullece en otorgar la medalla Fernando Belaúnde Terry a los valores democráticos, a un incansable luchador y demócrata. A través de esta distinción, queremos reconocer a un hombre que encarna lo mejor que tiene nuestro país, la pujanza, la creatividad y la inteligencia de su gente, viviendo en y para la democracia. Felicitaciones, doctor Alejandro Toledo Manrique, defensor de los valores democráticos. Fernando Belaúnde Terry estaría muy orgulloso de usted. Sigamos el camino que él nos mostró, sabiendo que sólo así nuestro país será más grande, más justo y más libre. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras, señor rector. A continuación, cedemos la palabra al doctor Augusto Sotomayor Bernós, secretario general de esta Casa de Estudios. Vamos a dar lectura a la resolución del rectorado que concede en el asolamiento a la medalla de valores democráticos Fernando Belaúnde Terry a don Alejandro Toledo Manrique. Resolución del rectorado número 014-2011, la Molina 25 de octubre de 2011. Considerando que en el mes de octubre de cada año, la universidad celebra la semana del presidente Fernando Belaúnde Terry a fin de conmemorar el aniversario de su nacimiento y promover los altos valores democráticos, sociales y políticos que el ilustre Patricio Perón encarnó a lo largo de su vida. Que con ocasión de dicha celebración, se ha instaurado la medalla de valores democráticos Fernando Belaúnde Terry, la cual se otorga anualmente a aquellos peruanos que han dedicado su vida y mayores esfuerzos a la suprema causa de la democracia y la libertad, como una manera de reconocer y resaltar ejemplares valores que caracterizaron a nuestro insigne Patricio. Que dentro de las actividades que realiza la universidad como centro de ciencias superior, está la de reconocer y premiar el aporte al país de personalidades que hayan destacado en el ámbito nacional o internacional en defensa de la democracia, de la paz y del ser humano como fin supremo de la sociedad. Que Don Alejandro Toledo Manrique, expresidente constitucional de la República, ha demostrado con su pensamiento y actuación pública, tanto a la juventud peruana como al país en general, que su vida sea un ejemplo cabal de liderazgo democrático, intelectual y solidario, así como de permanente lucha por la libertad, valores que constituyen mérito suficiente para hacerse acreedor a la distinción propuesta por cuanto representan los valores que pretendemos honrar con la medalla de valores democráticos Fernando Belaúnde Terry, por lo que nuestra universidad propone otorgarle dicho reconocimiento. En uso de las atribuciones conferidas por el estatuto y reglamento pertinente de la universidad, se resuelve. Artículo único. Otorgarle a medalla de valores democráticos Fernando Belaúnde Terry al ilustre peruano Don Alejandro Toledo Manrique, expresidente constitucional de la República, el reconocimiento a su destacada trayectoria personal y profesional en defensa de la democracia y la libertad. Regístrese, comuníquese y archívese. Edward Rockland, Enbridge, rector. Muchas gracias. Invisto en este momento a todos los presentes a ponerse de pie para dar inicio al acto de imposición de la medalla y entrega de la resolución y diploma al doctor Alejandro Toledo Manrique. ¿Quiero hablar? ¿Quiero hablar? ¿Quiero hablar? ¿Quiero hablar? ¿Quiero hablar? Gracias. 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 Es el momento solemne de distinción a los valores democráticos Fernando Belaúnde Terry y al excel, excelentísimo doctor Alejandro Toledo Manrique. Gracias. 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 A continuación, los invitamos a presenciar un video que reconoce al excel, excelentísimo señor expresidente de la República del Perú, doctor Alejandro Toledo Manrique, por su destacada trayectoria personal y profesional en defensa de la democracia y la libertad. Gracias. 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 Queremos invitar a continuación al licenciado Raúl Díaz Canceto Terry a dirigirnos unas palabras. Gracias. 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 Apreciado amigo, hermano, líder y mejor presidente, Alejandro Toledo. Gracias. 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 Dr. Javier Arrolandini, fundador de Acción Popular. Distinguidas autoridades, amigos de Perú Posible, de Acción Popular y de todas las tiendas políticas del Perú. Distinguidos embajadores, autoridades, jóvenes que me escuchan. Qué importante es hoy esta ceremonia. Camino al centenario del nacimiento de Fernando Belaúne Terry, la antesala del bicentenario de la independencia nacional. Con 12 años decidimos promover valores en nuestra institución, pensamos que una figura clara, inmaculada, que convoca y nos recordaba valores y principios democráticos, era Fernando Belaúne Terry. Muchos seguramente en ese entonces se imaginaron que era una decisión por una vinculación de sangre, por una admiración que nunca he negado y por un ejemplo de vida que podría decir es uno de los tantos puntos de coincidencia que tenemos con nuestro presidente hoy homenajeado a Alejandro Toledo. Porque el día que tuve la suerte de entrar a la casa sencilla y llena de amor de Alejandro Toledo, encontré una fotografía del muy joven abrazando al presidente Belagunde cuando el doctor Toledo seguía su doctorado en Stanford, en los Estados Unidos, y yo le pregunté qué significaba esa fotografía, cuándo se había tomado. Y él, emocionado, me dijo Raúl, muy poco sabe que este doctorado que tengo yo se lo debo al presidente Fernando Belaúne Terry. Y yo le dije por qué, porque cuando yo ya había obtenido mis masterados en Estados Unidos necesitaba que alguien me ayude, me apoye para sacarme un PhD. Y eran los años de exilio del presidente Belagunde cuando fue deportado por la dictadura de Velasco. Alejandro Toledo se entera que el presidente Belagunde estaba en Stanford, lo fue a buscar, y como no podría ser de otra manera, cuando el líder Toledo le pidió un espaldarazo para concluir la hazaña de su doctorado, el presidente Belagunde le alcanzó la mano. Y alrededor de estos dos presidentes que me han calado mucho en mi vida, hay muchas anécdotas, porque hoy día en la mañana unos que muy pocos saben del federal Hoyos Rubio, que falleció después, comandante Hoyos Rubio en el golpe del 68, jefe de la blindada, fue el que metó los tanques a palacios, el que tumbó la puerta de fierro principal de la Plaza de Armas, el que sacó empujones al presidente Fernando Belagunde. Cuando Belagunde llega al poder, por elecciones inmaculadas, democráticas, en el año 1980, se le sugirió que el entonces capitán o comandante Hoyos, general, en ese momento, se ha pasado al retiro. Y el ministro de entonces, Muñiz, el general Muñiz, le llevó la resolución de pase al retiro al presidente Belagunde, después de conversarla seguramente con el doctor Javier Arlandini, aquí presente. Y Belagunde se sorprendió, porque él no había solicitado esa resolución, pero obviamente los partidarios que habían estado en esa lucha no le perdonaban al general Hoyos, capitán Hoyos en su momento, de haberlo sacado de empujones al presidente Belagunde en el año 1968. El presidente Belagunde se lo quedó mirando al ministro Muñiz Luna, y le dijo, general, ¿qué le correspondería o qué le corresponde al general Hoyos dentro del escalafón militar? Y confundido, el ministro le dijo, bueno, si usted no lo pasa al retiro, lo que tenemos que hacer presidente es nombrarlo presidente, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el máximo cargo militar. Y Belagunde le dice al general Muñiz, ¿puede usted anular esta resolución, este decreto supremo, traerme el otro y citarlo al general en las horas de la tarde, porque yo quiero hablar con el general Hoyos, pero no le diga para qué lo estoy llamando. Bueno, el general Hoyos es un hombre grande, corpulento, se presenta en Palacio de Gobierno a las cuatro de la tarde, pasa al despacho el presidente Belagunde, el presidente Belagunde le entrega la resolución, y Hoyos, sin leerla, le dice, presidente, yo sé y entiendo el por qué usted está tomando esta decisión, solamente le tengo que informar que yo cumplía órdenes de mi comando. Y claro, era un comandante, que en el golpe de Velasco le dijeron, van a sacar a Belagunde. Y Belagunde le insistió que leyera esa resolución, y Hoyos le replica y le dice, no es necesario, presidente, entiendo. Entonces Belagunde le dice, bueno, la lee usted o la leo yo. Y Hoyos agarra y comienza a leer la resolución de su ascenso a la presidencia del comando conjunto y las lágrimas le caían en su rostro. No hubo, hasta que murió Hoyos en un accidente de helicóptero, un hombre más leal, cercano al presidente Belagunde, desde esa época. Años después, me enteré de otra anécdota, y aquí hay un general de la Fuerza Aérea que me puede decir porque me lo contó. Vino el problema de falso Paquilla, los comandos de las Fuerzas Armadas los citan a Hoyos en el comando conjunto y le increpan a Hoyos que le diga al presidente Belagunde que la Fuerza Aérea con los Miralles se iban a Quito. Nunca estuvo mejor armado el Perú, recordemos que en los años de gobierno militar el Perú estaba, el Perú se armó una barbaridad. Hoy los jueces a reunión los escuchó y le dijo, señores generales, me voy a imaginar que nunca estuve con ustedes porque mi lealtad al presidente Belagunde no está entera de juicios. Miren cómo ese general Hoyos le devolvía esa gentileza, esa grandeza al presidente Belagunde. Y cuando el presidente Toledo llega a Palacio de Gobierno, el jefe de su casa militar fue el hijo del general Hoyos Rubio. Esas son las anécdotas que el Perú no conoce. De esta grandeza de Fernando Belagunde, que era un hombre que extendía la mano, y es importante recordarlo ahora, porque como hemos visto en este video que nos ha quebrado a todos, democracia no solamente es ir a votar cada cierto tiempo, democracia es sumar, participar. Presidente Toledo, yo acabo de regresar con 50 autoridades de la universidad, de escuela, estuvimos toda la semana pasada en Chachacoya y en Teraposto, por esa carretera marginal de la selva, hoy Fernando Belagunde Terry, que ha hecho que la distancia sea ganada. Yo recuerdo mucho cuando me tocó de obrero ir a trabajar a la marginal, en el primer gobierno del presidente Belagunde, cuando era muy joven, uno se iba a Tarapoto, con un motor de fósil que hacía Lima, Chiclayo, Chiclayo, Rioja, Rioja, Tarapoto, y si uno quería ir por carretera de Moyo Bamba a Tarapoto, eran 5 a 7 horas, hoy se hace en una y media. El presidente Toledo le cambió el nombre a la marginal, estando Belagunde vivo, y le puso Fernando Belagunde eterno. Belagunde murió 60 días después. Y es bueno recordarle al auditorio, a los jóvenes que están aquí, porque es bueno que tengamos presentes que en el Perú tenemos por qué sentirnos orgullosos los peruanos, no sólo por nuestro Miguel Grau, por nuestro Bolognesi, sino por personajes como Fernando Belagunde Terry, que lo entregaron todos por el desarrollo nacional. Belagunde formó parte del último congreso que cerró Fujimori, y le recuerdo mucho, porque era el senador vitalicio, que en un momento de gran dificultad, el canciller Carlos Torres y Torres Lara, y el Congreso lo iba a censurar, y justamente por la presencia y visión de Belagunde, no fue censurado, porque consideraba que no podía tomarse esa decisión en pleno problema con el Ecuador. Por eso, nos sentimos gratificados de pensar que si Belagunde estuviera presente aquí, él hubiera tomado esa misma decisión, porque he sido testigo además del entrañable cariño que el presidente Alejandro Tobledo tuvo durante su gestión con el presidente Belagunde, de esa coincidencia de ideales, de sacrificios. El presidente Tobledo no sabía el video que habíamos preparado, pero me decía antes de verlo, de la UNDI habló en la marcha en los cuatro suyos. Y por supuesto, ahí está registrado su presencia, su vivencia, su predicción a futuro. Por eso que nos sentimos orgullosos de hacerle un homenaje a Alejandro Tobledo, porque le ha dado y le tiene que seguir dando al pego. Es importante que nuestro presidente tome conciencia que esta lucha por la democracia, por esa democracia que no solamente en las elecciones no ha terminado. Que tenemos que consolidar el esfuerzo que él con mucha visión realizó, pero que todavía en el Perú, mi querido presidente, hay muchos pobres. Nos vimos ahora maestros que todavía no se han beneficiado con esa visión de la transformación que se inició en su gobierno. ciudades donde todavía los colegios no tienen ninguna calidad en su enseñanza, no hay internet, pueblitos que son como la bella cabana o ferrer donde todavía no hay agua ni desagüe. Esa es la lucha de la democracia que me la hunde y Alejandro Toledo nos ayudaron a aprender y a escoger. Por eso, en esta universidad plural queremos comprometer al presidente Toledo a iniciar otra caminata por el Perú como esas que no terminan porque la hunde estará en el cielo pero nos sigue orientando así la labor de Toledo que representa como con una buena educación se lucha contra la pobreza y se sale del anonimato. Aquí está esta universidad lista para seguir en sus propuestas sus ideales sus ilusiones y sus sueños para que Fernando Belahunde desde el cielo nos siga bendiciendo y lo bendiga a usted por todo lo que hizo por el Perú. Muchas gracias. Una vez más gracias por el banquito. Querida Ilian, amor de mi vida. Señor presidente, amigo, presidente de esta prestigiosa universidad, amigo, Raúl Díaz Cancelo. Señor rector, generosa sus palabras, señores de campo, señores directores de programas, señores profesores, señores de miembro del cuerpo diplomático, amigos de acción popular y de todos los partidos políticos democráticos. Tengo 26 horas de vuelo. son las 4 de la mañana para mí. Acabo dos horas atrás de aterrizar desde Túnez para venir a recibir este honor inmerecido. un honor que lo tomo como vida con profunda gratitud a la amistad a lo que hemos hecho y a lo que hemos hecho juntos los demócratas y a lo que hemos hecho juntos contigo, Raúl. Agradecer lo que todavía nos queda por hacer. He bajado del avión hace dos horas con el entusiasmo de compartir con ustedes esta responsabilidad que acabo de cumplir anoche en Túnez liderar una misión internacional para supervisar un acto democrático sin precedentes en África del Norte en el país Túnez. un país que en toda su historia nunca tuvo el derecho de ejercer un voto democrático. Nunca en su historia desde el Imperio Turco o la dominación francesa o el presidente fundador de Túnez fueron elegidos democráticamente nunca. O el dictador con el comienzo de la primavera árabe el 14 de enero se inicia en ese mundo árabe un nuevo amanecer democrático que va a sacudir los países árabes. he sido testigo conjuntamente con 700 otros observadores internacionales el desborde de la emoción de por primera vez no en la vida de una persona en la vida de un país ejercitar el derecho a escoger libremente a sus dirigentes en este caso una asamblea constituyente que escribirá la constitución nombrará un presidente interino para nombrar después elegir democráticamente a un presidente. Vengo de saborear en el terreno la democracia por eso esta noche al recibir esta condecoración valores democráticos arquitecto Fernando Belaúnde Terry me hace vivir la democracia micro desde donde crecí temprano alzando mi voz por mis derechos hasta tener acceso a la educación conocer a un demócrata que he admirado admiro y admiraré un amigo debo confesar esta noche en mi corta vida como periodista a los 11 años ilustrador de zapatos y corresponsal político de la prensa de ese entonces 11 años nadie podía creerme cargando una caja de zapatos de ilustrar de zapatos y leer su artículo entrevistando Fernando Belaúnde y a Víctor Raúl Aya de la Torre Fernando Belaúnde Terry es en el Perú el paradigma de la democracia de la democracia honesta tuve el privilegio de condecorarlo con esta medalla con una diploma cuando pedí a cancillería quiero condecorar a Fernando Belaúnde Terry me dijeron presidente ya las tiene todas pero quiero condecorarlo presidente no hay más condecoraciones creen una y creamos la distinción Fernando Belaúnde Terry paradigma de la democracia honesta recibo esta condecoración como si fueran de las manos de Fernando Belaúnde Terry un hombre sencillo austero terco a su modo por construir un Perú democrático más equitativo mirando a los rincones lejanos de la capital es un honor enorme recibir esta condecoración valores democráticos de Fernando Belaúnde Terry amigos vengo del terreno de la democracia en Túnez y un periodista me pregunta al concluir presidente usted que hace aquí desde el Perú o en Túnez cuando usted tiene suficientes problemas en América Latina por qué entra usted aquí a los países árabes quiero ahora compartir con ustedes ciertas reflexiones que tienen que ver con la respuesta a esa pregunta amigas y amigos la democracia no tiene nacionalidad los derechos humanos no tienen color de piel la libertad de expresión no puede ser silenciada y los medios de comunicación no pueden caer en el silencio cómplice de los gobiernos de turno como no hay gobernante que tenga corona para no rendirle cuentas a sus gobernados porque cuando se silencia la voz del pueblo la voz de la prensa o se viola los derechos humanos se cae siempre en la tentación de los regímenes autoritarios que han predominado en esta árabe que hoy día como una flor que se abre la primavera árabe en esta elección de este domingo pasado en Túnez tendrán ecos en otros países como en Libia en Egipto en Siria en Yemen y espero que ese mismo espíritu democrático que se enciende en esa región del mundo también pueda calar en los regímenes que con una careta democrática tiene un corazón autoritario en América Latina aquellos que usan la democracia para hacerse elegir y una vez elegidos secuestran las instituciones democráticas y los secuestran silencian la prensa cooptan todas las instituciones para entrar a las reelecciones la democracia no la hemos tomado de las patas como diría el presidente Raúl Alfonso la democracia la democracia se trabaja día a día y hay que cuidarla hay que vigilarla hay que vigilarla porque la democracia no se puede jugar fuera de la cancha de las reglas del juego de un Estado no cansará no cansará mi voz no cesaré en los días de mi vida de entregarle al fortalecimiento a la defensa a la defensa de los valores democráticos con equidad social porque no es suficiente ser elegido democráticamente como dije anteayer al presidente interino de Túnez no es suficiente ser elegidos democráticamente es necesario gobernar democráticamente pero además es necesario gobernar democráticamente para todos sin exclusiones crecimiento económico con equidad con inclusión social mil novecientos noventa y cuatro escribí mi primer libro atrevido de la política estando todavía como profesor en el papón y en ese libro cartas sobre la mesa puse un capítulo crecimiento económico con inclusión social hoy está de moda bienvenido sea pero hay que ponerle carne y hueso a las palabras bienvenido sea la inclusión social por ella mucho el tema mío no es una proposición teórica de un profesor de Stanford yo soy la evidencia andante de lo que puede hacer la educación cuando se le dan a los pobres un día sin pan no vengo aquí a pedir que la inclusión social responda regalándole pan o pescado a los que no tienen vengo en barrios a decir que le demos el derecho a todas las mujeres y hombres del Perú de diferente color de piel de diferente procedencia el derecho de aprender a pescar hubo muchos observadores en Túnez y la televisión hace maravillas me reconocieron por la marcha de los cuatro suyos y uno de los líderes de este partido en nada que acababa de la nada se dio y su lucha cuando estaba yo en la cárcel le dije le agradezco profundamente pero no hay ser humano alguno que individualmente pueda recuperar su democracia su libertad y su dignidad en nuestro caso lo hicimos porque abrimos los brazos a todas las fuerzas democráticas y porque millones de mujeres y hombres se pusieron de pie solo con la fuerza de su dignidad para recuperar la democracia la dignidad y ahora tener 15 años de democracia continua no importa quien es elegido pero tiene que ser elegido democráticamente tiene que gobernar democráticamente tiene que entregar resultados concretos y medibles a los que no tienen sigo andando por el mundo y pronto estaré en Marruecos y después en Egipto tal vez en las elecciones de Libia pero mi corazón y mi lucha por la democracia y por la igualdad está y estará empeñada durante mis días y después de mis días en ver un Perú democrático más equitativo más equitativo más justo entre mujeres y hombres entre amazónicos andinos afroperuanos peruanos chinos peruanos japoneses peruanos de todos los colores estoy contaminado con los valores democráticos y me siento orgulloso de ello no he hecho suficiente y sé que mi camino aún no ha terminado como estoy seguro que si Fernando Belagún de Terri en el año 2012 cuando cumpla 100 años de vida estaría todavía parado de pie diciendo lo que dijo esa noche del 26 de julio del año 2000 la marcha de los julios Fernando Belagún de Terri es un ejemplo de esa democracia yo por mil de seguidores nos toca la responsabilidad de los instituciones comunes y al hacerla impida el cáncer de la corrupción vivir el Estado de Derecho permitir que la economía crezca pero que no solo nos aplaudan aquellos bandidos de Wall Street que nos trajeron las crisis del 2008 al 2009 que nos aplaudan nuestra gente porque los beneficios del crecimiento llegue a sentirse en sus bolsillos a través de mejor agua desagüe salud educación de calidad carreteras salarios dignos la democracia no es un concepto abstracto de cual debemos solo imaginarnos es democracia verdadera cuando se rinde cuentas y cuando los frutos del crecimiento económicos se sienten en los bolsillos de la gente de todos y digo de todos yo no tengo no tengo tiempo ni espacio en mi corazón para el rencor por eso digo todos tampoco me quiero quedar atrapado en el pasado la marcha de los cuatro suyos es una gesta maravillosa quedarán registrados en las páginas de la historia pero sería un error quedarnos atrapados solo ahí porque sueño no más con el futuro que con los alabos del pasado nos queda todavía un camino largo por recorrer señor presidente señor rector de esta prestigiosa universidad su decisión me carga más mis energías su decisión de darme este gran privilegio solo hace que mi trotar por el mundo lleve la blanca y roja democrática metido en mi corazón y en mi mente pero no importa a donde me lleve el destino siempre regresaré como decían mis padres en la sierra la cabra siempre tira el monte de todo corazón mil gracias por esta distinción lo recibo no solo por los inmerecidos a largos que esta contiene sino lo recibo con el espíritu de mirar el futuro con el espíritu de mirar un rostro de un Perú que progresa que se agarra de la mano independientemente de su color o de su género prefiero soñar en el pasado soñar en el futuro que quedarme en el pasado nos toca hoy día respetar las elecciones como nos toca respetar nuestras diferencias de opiniones eso es la democracia la democracia nos exige los niveles de tolerancia no solo para concordar nuestro punto de vista sino también los grados de tolerancia para escuchar los puntos de vista discrepantes eso es la democracia amigas y amigos que me acompañan esta noche quiero que sepan que tienen tobleo para rato muchísimas gracias muchas gracias doctor alejandro tobleo manrique por sus palabras damas y caballeros hemos llegado al fin fin de este de este magno evento les pedimos por favor que permanezcan en sus asientos para presenciar la salida de las autoridades de las autoridades y de las autoridades las autoridades ¡Gracias! 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 Amados y caballeros los invitamos a compartir un vino de honor en la parte posterior de este recinto Muchas gracias a todos ustedes